Saludos, Tantabús. Ya estoy lista. Haz lo que puedas. La Princesa Luna se convierte en Nightmare Moon. ¡Otra vez! ¡Sí, pues tenemos la cura para eso! ¡Alto! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Será lindo! ¿Qué? ¿Mi sueño terminó alegremente? ¡Eso no puede pasar! ¡No! 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 ¡No puede ser sorprendente! ¡No! 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 Bien, Winona, hora de cepillarte! ¡No! 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 Yo me fui a dormir temprano anoche, pero luego tuve una pesadilla aterradora. ¿También yo? Sí, pero bueno, la mía no me pareció tan aterradora. La mía sí lo fue. Había un monstruo de humo azul y... ¿Qué? Yo también soñé con un monstruo de humo azul. ¿También yo? ¿Y eso qué? Tal vez solo fue una coincidencia. Es demasiado grande esa coincidencia. ¿Por qué será que yo no tuve esa pesadilla? ¡Dormí excelente! Entonces, ¿qué pudo originarnos a todas la misma pesadilla? No lo sé, pero sé quién sabrá. Spike, ¿le enviarías un pergamino a la princesa Luna? ¡Claro! ¡Listo! Querida princesa Luna, anoche mis amigas y yo soñamos con una criatura hecha de humo azul. Sé que debe estar muy ocupada, pero... Cuando tenga oportunidad, por favor avíseme si tiene alguna idea de lo que significa. Saludos. La princesa Twilight Sparkle. Puedes omitir los bostezos. ¿Quién vio a la criatura de humo azul en su pesadilla? ¡Guau! Eso fue rápido. Todas nosotras. ¡Yo no! ¡Lo sabemos! ¿Así que también vio al monstruo de humo? El Tantabus es una criatura de mis pesadillas. Escapó de mis sueños anoche. Pero, ¿cómo se metió en los nuestros? El Tantabus es como un parásito. Mis sueños ya no deben ser suficientes para él. Ahora busca otros que infectar y corromper. Debió enterarse de ustedes al verlas en mi sueño. ¡Guau, guau, guau, guau! Lo que estás diciendo es que... soñaste con todas ellas y no conmigo. Bueno, el ahumado nos causó pesadillas. ¿Qué importa? Noté que el Tantabus se había vuelto más poderoso, pero no me di cuenta de que ese poder le bastaba para escapar de mis sueños. Si su poder crece, bien podría hallar el modo de escapar hacia el mundo real. Podría convertir a todo ecuestria en una verdadera pesadilla. Bueno, 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 bueno. ¡Me retracto! ¡Sí suena grave! ¡Bastante grave! Preparamos todo tal como nos lo indicó. Bien, mientras las seis duermen aquí, perseguiré a la criatura hasta cualquiera de los sueños que invada. ¡Guau! ¡Será como una pijamada de princesas! Hablando de princesas, ¿no le pedirá a Celestia que nos ayude también? Mi hermana no puede hacer nada. No tiene ningún poder en el reino de los sueños. Solo yo puedo ir de sueño en sueño y temo que ningún pony puede ayudarme esta noche. ¿Ni nosotras? Menos ustedes. Todas han sufrido demasiado debido a mí. Solo tienen que dormir mientras yo caso al tantabús en sus sueños. Sé que ningún pony te puede ayudar, pero yo no soy un pony. Me quedaré despierto y las voy a cuidar por si acaso. Ay, gracias, Spike. Lo positivo de no haber dormido bien anoche es que será fácil dormirse ahora. ¿Es un chiste? Es tan emocionante que no sé cómo me voy a quedar. ¡Ay! 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 ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Es realmente divino! ¡Está la vanguardia! ¡No olvidé la vanguardia! ¡Debí decir, en guardia! Aquí está. ¡Ah! ¡Era un hermoso y lindo material! ¡Qué clase de monstruo haría eso! El tantabús. ¡Pues hay que detenerlo! No, por favor. Ya no quiero que sufra nunca más por mi culpa. Lo atraparé. Ya saltó hacia otro sueño. Lo siento, pero si quiero atraparlo, debo seguirlo donde tú no puedes. ¡Ve! Yo me encargo de controlar todo aquí. ¡Espero! Seguí al tantabús aquí. Ahora solo tengo que encontrar... Perdón por no ayudarla. Una idea aparece en mi mente y... ¡Un pastel! ¡Un pastel! ¡Un pastel! ¡No! ¡Lo siento! ¡¿Quién quiere helado?! ¡Qué agradable ser la mascota una vez! ¡Oh! 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 ¡Y-y-y-y-y-y-y-y! ¡Gigante! ¡Malvado! ¡Agel! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ew! ¡Oh! ¡Gracias, princesa! ¡Ay! Pues esto es a lo que yo llamo un sueño increíble. Ya veo que el tantabús Ha convertido tus sueños en una pesadilla ¿De qué cosa estás hablando? Este es mi sueño favorito Somos muy bellas flores Cantaremos mil canciones Soy tan hermosa en verdad Mírame bien al tocar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Luna! ¡Luna! ¿Qué pasó? ¿Se sienten bien? Eso, eso fue horrible Yo no quiero volver a tener esa pesadilla otra vez Yo tampoco Pero Luna lo atrapó ¿No fue así? Cómo lo siento, amigas Fallé Va a volver a infectar sus sueños cuando vuelvan a dormir ¡Ay, no! Sí La verdad sería feliz sin ver esa cosa nunca en la vida Pero lo harán Una y otra vez Cada noche Hasta que tenga suficiente poder para infectar el mundo real Después de lo que hice como Nightmare Moon El hecho de que otra vez sea responsable de dañar a otros Es algo insoportable ¡Lo va a superar! ¡Cualquier pony se equivoca! Mientras nadie sueñe con otro pony El tantabús estará confinado a sus sueños Aún podré atraparlo antes de que sea tarde ¡Eso es un alivio! Aunque cuando se fue la verdad, soña Que me comía un helado gigante con todo Ponyville Haciendo un examen para el que no había estudiado ¿Ves? ¿Qué te dije? ¡Cualquier pony se equivoca! ¿Eso significa que el tantabús convertirá cada sueño de Ponyville en una pesadilla? Es mucho peor que eso Infectar tantos sueños le dará más y más poder Pronto va a poder escapar al mundo real Ya le infectará a Equestria con su plaga de pesadillas Déjanos ayudarte a detenerlo antes de que eso pase ¿Pero cómo? El tantabús logró escapar de Luna cuando solo tenía seis sueños para entrar Es verdad Con tantos sueños donde ocultarse No tengo idea de cómo atraparlo ¿Y si cada pony de Ponyville tuviera un solo sueño? Yo podría crear sueños compartidos, sí Pero para tantos ponis a la vez La verdad nunca he hecho algo así La cantidad de poder necesaria Bueno, vale la pena intentar ¿No es así? Sin duda Haré lo que sea por detenerlo Incluso aceptar su ayuda No puedo dejar que el tantabús escape hasta el mundo real Ahora todas deben volver a dormir Y espero Que pueda crear un sueño así Oh, wow ¿La Princesa Luna lo logró? ¡Big Mac! ¿Cómo me alegra encontrar algo familiar? Sí. ¡Bonnie! ¡Princesa Luna! No tenemos tiempo para reverencias, amigos. Hay algo que se acerca. Algo horrible. ¡Oh, no! ¡Ya está en este lugar! ¡De verdad lo siento! ¡Yo les causé esto a todos! ¡Pero voy a darle fin ahora! ¡Princesa! ¿Qué sucede? Es que estoy usando toda mi fuerza para mantener este inmenso sueño unido. Tendrán que detenerlo. Realmente no quisiera tener que pedirles esto ahora. Pues está de suerte. ¡Sí! ¡Los encargaremos de inmediato! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Te pagaré lo que sea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te tengo! ¡Ay, no! ¡Big Mac! ¡Puedes hacer lo que sea en un sueño! ¿Recuerdas? ¡Puedes hacer lo que sea en un sueño! ¡Rápido! Si el tal Tantabús pone más de este sueño a nuestra contra, estaremos salvando ponis en vez de atraparlo. Y así tendría suficiente poder para escapar hacia el mundo real. ¿Cómo vamos a saber cuándo puede escapar? ¡Oh! Creo que lo sabremos ¡Rápido, amigas! ¡Esta! Por favor, también tienen que ayudarnos Floreshay tiene razón Todos debemos colaborar para evitar que logre escapar ¿Pero cómo ayudamos? Ningún poni en Ponyville tiene su magia, ni su velocidad ¡Es cierto! ¡En Ponyville! Pero esto de aquí no es Ponyville ¡Es un sueño! Y no es cualquiera Este es su sueño Todo lo que pueden hacer en sueños Pueden hacerlo ahora Pues si vas a soñar Mejor que sea en grande ¡Pum! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Suscríbete al canal! ¡Está funcionando! ¡Pero eso no basta! ¡Pues hagan más! ¡Esto es un sueño, ¿recuerdan? ¡No puedo mantener este sueño así mucho tiempo! ¡Ecuestria caerá! ¡Por mi culpa! ¡Estoy loco o se hizo más grande cuando Luna dijo eso! ¡Creo que se está alimentando de su culpa, princesa Luna! Si eso es verdad, tal vez así fue como tuvo la fuerza para escapar en un principio ¿Qué cosa dice? Yo creé el tantabús Para provocarme la misma pesadilla cada noche Para castigarme así por la maldad que causé como Nightmare Moon ¿Pero por qué hizo algo así? Para asegurarme de que jamás me perdonaría Por todo lo que Equestria sufrió debido a mí Pero parece que no aprendí mi lección Porque ahora solo hice que sufrieran más Pero significa que es la clave para acabar con esto ¡Sí! ¡Sí se fortalece porque te sientes mal por lo que hiciste como Nightmare Moon! ¡Sólo debes dejar de sentirte mal por lo que hiciste! ¿Cómo me voy a perdonar? Ahora no soy mejor de lo que era entonces Mi creación está por convertir al mundo en una verdadera pesadilla ¡Pero mira lo que estás haciendo! Nightmare Moon habría querido que el tantabús convertiera a Equestria en una pesadilla Estás haciendo todo lo que puedes por impedirlo ¿No lo ves? Eso demuestra que no eres la misma pony que eras entonces Cualquier pony que te conozca sabe que Nightmare Moon está en el pasado Confiamos en ti, Luna ¿Confías en nosotros lo suficiente para creer que es verdad? Sí, confío Gracias, gracias a todas Luna lo logró Sin duda que sí Pero la verdad no sé bien qué fue lo que hizo Luna creó al tantabús para castigarse con él Al sentirse peor, más poder le otorgaba Pero cuando al fin se perdonó por lo que Nightmare Moon hizo ¡Puf! ¡Shh! ¿Con qué estará soñando ahora? ¡Shh! ¡Puf! ¡Shh! ¡Búzca! 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 ¡Suscríbete al canal!